MIRAS EL LUGAR A LA DISTANCIA Tan solitario Flotando en el medio de la nada Ahora mira sus colores Es hermoso Los paisajes, la fauna Y toda la naturaleza que lo rodea Ahora detengamos en una especie en particular Mira todo lo creado a lo largo del tiempo Es increíble Están dispersos por todas partes Viviendo de formas muy diferentes Y aunque parezcan distintos Y vean el mundo a través de diferentes ojos Todos sienten amor y dolor Y eso es lo que los hace humanos Y ahí siguen Sobre esa piedra Solitaria Flotando En el medio de la nada Y compartiendo El mismo Hogar Lo que nos siguen En el medio de la nada Estable En el medio de la nada Gracias por ver el video.